Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te enseñare a como desarchivar un chat de whatsapp por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com a medida que utilizamos whatsapp para comunicarnos con amigos, familiares y colegas es común archivar chats para mantener la bandeja de entrada de forma organizada sin embargo puede haber momentos en los que necesitamos acceder a un chat archivado para revisar mensajes antiguos o retomar una conversación importante ahora te voy a mostrar como desarchivar estos chats que tienes archivados en ciertas carpetas muy bien, vamos a ingresar a nuestro whatsapp lo primero que vamos a aprender es como archivar un chat vamos a dejar sostenido el chat que deseamos archivar y allí se muestra la opción con una carpetita y una flecha hacia abajo tocamos allí y dice que ya se ha archivado el chat donde lo encontramos, allí en la parte de arriba dice archivados allí están los mensajes que están archivados en esta carpeta y para poderlos desarchivar simplemente lo dejamos sostenido y le dimos en la carpetita con la flechita hacia arriba ya se ha desarchivado el chat muy bien, otra manera de desarchivar este chat o sacarlo de esta carpeta es eliminar como tal el chat para eso vamos a dejarlo también sostenido lo eliminamos, le damos ahí eliminar chat y obviamente se va a salir de la carpeta de archivados pero obviamente cuando lo estemos buscando aquí en la carpeta va a quedar completamente eliminado el chat como tal no va a tener ningún chat en su feed por decirlo así vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo aquí arriba en el buscador ya que no lo encuentro como pueden observar ya se ha eliminado el historial del chat en resumen, desarchivar un chat en Whatsapp es un proceso bastante sencillo que te permite recuperar fácilmente conversaciones archivadas en tu dispositivo Android al seguir los pasos proporcionados en este video podrás acceder rápidamente a los chats archivados y retomar conversaciones donde las dejaste recuerda que los chats desarchivados volverán a aparecer en tu lista de chats principales lo que te permitirá mantener un mejor control y acceso a tus mensajes importantes a menos que desees eliminarlos no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós